Buenas noches, en nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a la charla informativa de esta jornada, de este lunes, donde vamos a hablar sobre el diploma Data Engineer y en el que vamos a tener la participación del docente Juan Salinas, quien ya se encuentra con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que está participando y que se encuentra ya conectado a través de la plataforma de Zoom. Para quienes también nos están siguiendo desde la página de Facebook de DMC Perú, les invitamos a revisar la descripción del video, en ella van a encontrar un link en la descripción que al hacer clic les va a permitir dirigirse a Zoom, y esto es importante porque van a poder enviarnos por esa vía, sus comentarios, sus preguntas, para que nuestro docente también las esté respondiendo en el transcurso de esta misma presentación. Así que les invitamos, repetimos una vez más, a poder acompañar esta charla para que toda duda o comentario o opinión que quieran vertir al respecto puedan trasladarla para darle lectura por parte de nuestro docente y así contestar aquello que hoy quieren saber. Vamos a comenzar hablando brevemente sobre DMC Perú. Nosotros somos una institución que cuenta ya con 15 años de experiencia, más de 15 años de experiencia en el rubro de la analítica de datos, que es a lo que se dedica DMC, a formar grandes líderes, transformar las empresas a través de la analítica de datos. En este periodo de una década y media hemos capacitado a más de 15.000 profesionales, hemos asesorado a más de 300 empresas también. Nos permite la actualidad contar con un equipo de docentes en analítica de más de 100 expertos en total. Y junto a ellos llevamos adelante más de 50 capacitaciones especializadas, una de las tantas sobre la que hoy vamos a hablar, sobre el Data Engineer. DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país y también en la región. Hablemos un poco de las características que pueden encontrar ustedes como posibles nuevos estudiantes de DMC Perú. Primero, que nuestras clases 100%, resalto esto, 100% se desarrolla en vivo. Así como en estos momentos estamos conectados con ustedes, compartiendo este lunes por la noche nuestras clases, son 100% en vivo. Durante ellas, ustedes van a tener, primero, asesoría académica, que eso es fundamental para que les permita resolver sus dudas con un asistente académico que se encontrará presente en línea. También van a tener a su disposición la plataforma e-learning. Esto significa que contamos con un sistema al que ustedes van a tener acceso, en el que podrán compartir sus lecturas, videos, tutoriales, clases grabadas. Hay momentos en los que no nos podemos conectar al horario establecido. Pues bueno, para esas excepciones nos sirve esta plataforma e-learning, que es un tipo aula virtual, si lo podemos denominar de algún modo. Uno de nuestros lemas muy importantes es aprende haciendo, porque les impulsamos a ustedes a desarrollar casos con datos reales. Incluso ustedes pueden proponer casos que ya correspondan al sector en el que cada uno se quiere ir especializando. En este tipo de especializaciones les llevamos además un proyecto integrador, que significa que ustedes van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas. Y finalmente señalarles que tenemos un soporte técnico, por supuesto. Esto quiere decir asistencia técnica de manera sostenida, permanente y acceso a máquinas virtuales en caso también sea necesario para ustedes. Pues bien, gracias por la espera en esta pequeña introducción y vamos a dar pie entonces a la presentación de este lunes. El Data Roadmap diseñando la estrategia de datos para los próximos años. Una presentación con la que tenemos la participación del profesor Juan Salinas y a quien ya le damos la bienvenida para que lleve adelante esta jornada. Profesor Salinas, buenas noches. Podemos escucharle. Adelante. Buenas noches con todos los asistentes. ¿Cómo están? Gracias por la introducción y gracias por paso. Ok, a ver. Yo puedo compartir, ¿verdad? Dame un segundo. A ver si estoy por acá. Sí, tiene el acceso para que usted pueda compartir. Ok. Buenísimo. Ok, chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. A ver, vamos a dar la opción de poder compartir. Ok, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, se puede ver. Perfecto. Entonces, chicos, bueno, vamos a dar inicio a la sesión que le hemos denominado de Data Roadmap diseñando la estrategia de datos para los próximos años. Bueno, esto lo vamos a alinear un poquito al tema de la estrategia. ¿De acuerdo? Esa es una charla más conceptual, aplicativa, más que una charla técnica. Sin embargo, lo vamos a dimensionar a lo que hoy en día nosotros vamos a lograr dentro del diploma de Data Engineer cuando, bien lo han mencionado previamente, está asociado mucho al proyecto integrado. ¿Correcto? Entonces, el día de hoy, como vamos a darnos cuenta, vamos a definir realmente primero qué es un Data Roadmap, ¿correcto? Como vemos acá, el Data Roadmap, o en español, vamos a llevarlo a un entendimiento sencillo, hoja de ruta de datos, ¿ok? Es un lineamiento, ¿de acuerdo? Que está alineado, vamos a decirlo así, ¿no? Va a dar la redundancia al plan estratégico, que sirve como una guía en la organización relacionando, ¿no? La gestión y la utilización de datos a lo largo de un periodo de tiempo. Esto se va a definir ya basado en cómo una empresa quiere ver el horizonte, ¿no? A dónde quiere llegar, ¿no? Muy asociado al tema de Data Roadmap, ¿sí? Por ejemplo, alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo me veo de acá a dos, tres, cuatro, cinco años. Otros dirán, capaz, un poco más de años, pero hacen un plan, así como una organización hace un plan estratégico, ¿de acuerdo? Para seguir un lineamiento y llegar a un objetivo que se plantea a nivel de la alta dirección. En nuestro caso, vamos a llevar esta estrategia, pero enfocada en cuál va a ser nuestra estrategia relacionada a Data Analytics, ¿ok? Como nos damos cuenta en la parte superior, no solamente es un documento que nosotros dices, ok, acá dice esto y vamos a seguir de, como se dice, siguiendo paso a paso. No. Esto es un proceso muy complejo, vamos a decirlo de esta manera, que involucra cuatro pilares. El primero, el tema de las personas, que son las personas que van a estar involucradas dentro de este Data Roadmap, ¿no? De esta hoja de ruta que vamos a tener a lo largo de un determinado tiempo. Puede ser corto, mediano o largo plazo, ¿de acuerdo? De ahí tenemos el tema de nuestros procesos, ¿cómo funcionan actualmente los procesos dentro de la organización y cómo lo queremos reestructurar, ¿sí? Luego decimos, oye, ¿sabes qué? Efectivamente ya, oye, mis personas están siendo concientizadas con tema de Data. Nuestros procesos los estamos alineando, pero, pero tenemos una limitación de tecnologías, ¿ok? Y en esta limitación que podemos tener de tecnologías viene la estrategia de que muy probablemente hoy en día la adopción de la computación en la nube es una opción muy viable de poder adoptar debido a todas las facilidades, ¿correcto? ¿no? Y características que tiene este servicio que nos permitirían poder escalar, ¿de acuerdo? En, como se dice, distintas situaciones, desde ser una pequeña MIPE que tiene una estrategia de datos, ¿no? O ser una gran corporación que efectivamente tenga tecnologías que permitan realizar el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Y esto, chicos, no pasa de solamente tratar de aplicar temas de Big Data, ¿no? Muy probablemente, si soy una pequeña corporación, una empresa, ¿no? Consolidada, ¿no? Pero que tengo, vamos a decir, procesos muy estándares, tecnologías transaccionales muy, muy estándares, ¿no? Un RP, un Salesforce, por ahí una aplicación de e-commerce, ¿no? Yo también necesito tener la adopción de una tecnología. Oye, capaz no voy a hacer un data warehouse on-premise porque me sale muy caro comprar un servidor, pero puedo utilizar algunos servicios de la nube, ¿correcto? Que están orientados a generar un data warehouse. Entonces, se dan cuenta que nuestra estrategia de datos pasa por otras características. Por ejemplo, no llegar a implementar machine learning o inteligencia artificial, pero sí podríamos llegar a implementar un cubo, ¿no? O un área de BI, donde yo pueda tener toda mi reportería automatizada, ¿no? Todos mis balances core card o indicadores de control. Entonces, se dan cuenta de que va a depender mucho de la envergadura de la empresa para poder generar todo un roadmap, ¿no? A nivel de datos. Y por ende, también tenemos el tema de la data. Oye, hay que hacer un mapeo de las fuentes, hay que hacer un mapeo de qué futuras implementaciones, qué tecnologías vamos a realizar, ¿no? Que en algún momento se tiene que acoplar a todo lo que estoy planificando. Entonces, hay como cuatro pilares muy importantes que yo voy a tener que accionar, ¿correcto? Desde la cultura organizacional de que las personas empiecen a tomar decisiones y sepan que efectivamente los datos van a soportar muchas de sus decisiones operativas, ¿correcto? Que tengo que modificar muy probablemente los procesos en una gran corporación donde antes era muy rígida, ¿no? Y ahora vamos a tener que hacer una flexibilidad muy probablemente de poder compartir de una manera segura la información. Las tecnologías. Muy probablemente voy a tener que adoptar plataformas. Por ejemplo, hoy en día lo que hablamos de Databricks, ¿no? Para temas de plataformas de Big Data, ¿no? O de Data Warehouse, donde trata de encapsular todo el tema de ingeniería de datos, Machine Learning, ¿no? Dentro de su misma plataforma. Muy probablemente voy a tener que adoptar esas tecnologías. Y Data, efectivamente hay que empezar a gestionar la información. El tema que hoy estamos viviendo acá en Perú, el tema de Interbank, muy probablemente el tema de poder encriptar o anonimizar, ¿no? O tokenizar la información que viaja, ¿no? Y que no sea fácilmente, vamos a decir, accedida porque efectivamente le ponemos un nivel más, ¿no? No decimos que sea impenetable, pero sí le ponemos un nivel más a la información sensible que podamos tener dentro de la organización, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que efectivamente existen pilares, ¿no? Pero, Juan, y esto, ¿cómo yo lo podría aplicar? Capaz, esto es muy teórico, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo lo podría aplicar? Ok, vamos a ir viendo un poquito de cómo nosotros tenemos que tener una estrategia, ¿no? Y está basado, como dice acá, en el círculo de valor, ¿correcto? Que involucra lo que estamos viendo. Temas de personas, ¿correcto? Temas de procesos, ¿no? El tema de la comunicación, capacitar muchas veces a tu personal, ¿correcto? El tema de generar arquitecturas, ¿de acuerdo? El valor de entrega, como se dice, el tema de la cultura, ¿no? De cómo ellos reciben la información, cómo yo accedo a la información, ¿no? Y que todo esto esté alineado a los objetivos de negocio, como podemos ver acá, ¿no? Y qué es lo que se busca principalmente con las, vamos a decir, los principales estrategias, ¿no? Los principales actores, oye, incrementar la eficiencia, ¿no? Democratizar la información, en la cual cualquier persona dentro de una sesión con los perfiles adecuados pueda tener acceso a la información cuando él la necesita, ¿no? Entonces, distintas personas van a poder generar su indicador desde una misma fuente, validada, contrastada, confiable, ¿no? Y esto también alineado a la gobernanza, ¿no? Y quién accede a la información, quién es el loaner, a quién se le disponibiliza esa información. Entonces, como podemos ver, vamos a ir viendo un poquito, ¿ya? De cómo nosotros podemos, ejemplo, alinearnos los objetivos de, o sea, así, estratégicos. Oye, Juan, ¿cómo yo voy a generar un apalancamiento de que los procesos o soluciones desde el área de estrategia de datos estén alineados a los objetivos de negocio, ¿no? Y muy probablemente van a tener que hacer algo similar como lo que estamos viendo acá, ¿no? Una matriz, ¿no? Donde inicialmente tú vas a tener lo que buscas, ¿correcto? Las iniciativas de estrategia de negocio, ¿correcto? Y cómo esto lo vamos a impactar desde un lado de data. Por ejemplo, acá, ¿qué complejidad técnica tendríamos si es que queremos implementar este primer hito, ¿no? Y qué tanto potencial o beneficio, ¿correcto?, generaría la empresa, ¿no? Entonces tú le dices acá, oye, genera alto impacto dentro de la organización, es bajo, es medio, es alto, ¿no? Y qué complejidad técnica podríamos tener. Alguien capaz me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero, como en algún momento tuve alguna consultoría, oye, tengo un camión minero y quiero tener la información, ¿correcto? Oye, ¿es complejo hacer esta migración o esta modernización de esta tecnología es caro, ¿no? Entonces muy probablemente tú vamos a tener que definir, y esto lo vas a definir cuando tú estés dentro ya del negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Oye, si es bajo y el potencial de impacto es bajo, y a nivel de tecnología también es bajo, podemos migrar o modernizar este tipo de soluciones, ¿no? Si es mediano, como dice acá, y es medium también a nivel de impacto, a nivel técnico y a nivel de impacto organizacional, podríamos transformar o modernizar, ¿no? Y si vemos acá, por ejemplo, si tiene un impacto alto a nivel organizacional y también tiene una complejidad técnica, muy probablemente nos va a tener que tocar que innovar, ¿verdad? O buscar alguna otra alternativa. Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos un ítem uno, que muy probablemente sea un ítem importante, que tiene una técnica complejidad baja, pero un mediano impacto, ¿no? Entonces muy probablemente tú dices, ok, yo priorizo esto, ¿no? Entonces, ahí tú vas a lo que vas a hacer primero es tener como un backlog de estrategias que la organización está orientada, y esto es basado en su plan estratégico, muy probablemente, pero nosotros vamos a tener que buscarlo o alinearlo a las estrategias de data, llevándolo a la complejidad técnica y el impacto que va a tener dentro del negocio, ¿sí? Esto es un pequeño resumen, como para que ustedes puedan entender realmente cómo yo voy a alinear efectivamente lo que estoy haciendo al nivel de negocio con la parte de implementación técnica. Ahora, otra de las acciones que nosotros debemos tener es el tema del compromiso. O sea, de nada va a servir que yo haga esta estrategia de alinearlo al negocio si es que, primero, ¿quién tendría que estar comprometido? Esto. La alta dirección, muy probablemente los sponsors, que nosotros llamamos. Entonces, en ese sentido, sí es importante el compromiso que tengamos, porque al final esto, recuerden de que estos proyectos de transformación de data, ¿no? De implementación de soluciones robustas, no son baratas en algunos casos, ¿no? Entonces, tiene que haber un compromiso de por medio, ¿no? Del lado de la alta dirección. Ahora, si es importante, por experiencia, les comento, de que ustedes tienen que hacer un análisis de stakeholders. ¿Esto por qué, chicos? Porque ustedes muy probablemente van a depender, por ejemplo, de algún proveedor que les ofrezca. Vamos a decirlo así. SAP. Ustedes tienen SAP dentro de su organización. SAP no es que te digan, ok, también base de datos, consume, llévate todo lo que quieras, ¿no? Muy probablemente SAP para que te disponibilice las tablas y puedas tener dentro de tu plataforma de analítica, o uno, te vende una solución, o dos, ¿no? Normalmente te da tablas TXT, ¿correcto? Para que tú, con un partner de ellos, te puedan disponibilizar en alguna ruta, en un SFTP, para que lo puedas llevar, ¿no? Otra vez, capaz a través de un API que tenga conexión, pero eso tiene un costo, ¿no? Y ahora, cada desarrollo de extracción de datos, muy probablemente no es nada barato. Entonces, hay que mapear bien también el tema de los proveedores, ¿no? O sea, el tema de los stakeholders. Oye, la competencia, capaz será un stakeholder importante. ¿Ustedes creen? No sé. Pero hay que hacer un análisis stakeholder. Esto no está relacionado a datos, sino más que todo un análisis de stakeholders. Pero ustedes, si es importante, por ejemplo, de que ustedes se evalúen. Por ejemplo, oye, yo tengo información que me manda la SBS. Soy un banco, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo me la envía? Entonces, ¿qué impacto podría tener? ¿Qué complejidad? ¿No? Entonces, en ese sentido, chicos, es súper importante, primero, que la alta dirección esté comprometida y que ustedes hagan un análisis profundo de los stakeholders que estarían involucrados, ¿no? Y solamente para terminar, yo, por ejemplo, me recuerdo que cuando trabajaba en Belcor, ¿no? En algún momento teníamos que consumir información de las APIs del proveedor, ¿correcto? Y nosotros teníamos que decirle cómo obtener esa información al proveedor. O sea, oye, necesito esta estructura de tabla. ¿Ok? ¿Cómo me lo vas a disponibilizar a través de tu API? Entonces, todas esas casuísticas que ustedes van a tener no solamente son stakeholders internos que ustedes podrían tener el control, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Porque podrían levantar con algún gerente o algún requerimiento que no es atendido, vamos a decir así, tendríamos el apoyo de, de alguna u otra manera, destrabar esa solicitud. Pero si es un proveedor externo, ¿no? Capaz, muy probablemente, te va a poner trabas. El tema de, oye, no, si tú quieres jalarte la data, necesitas una licencia X, ¿no? Entonces, eso es súper importante, chicos, ¿no? Y comprometerlos también a la estrategia de datos que ustedes están desarrollando, ¿sí? Ahora, ustedes, viene la otra parte, ¿correcto? Oye, la capacidad y habilidades, ¿correcto? Entonces, oye, vamos a estarnos acá relacionados mucho, ¿no? A la parte ya de, de actores en general, ¿no? Oye, por ejemplo, quiero empezar a implementar temas de Cloud Computing. Mis ingenieros que tengo dentro de la organización están capacitados en temas de implementación en Cloud, están capacitados en temas de Cloud Computing, ¿no? ¿Saben realmente qué es Cloud Computing? ¿No? Ahora, por ejemplo, el tema de, puedo tener muchos expertos en temas de mi data, ¿correcto? Pero muy probablemente no tenga expertos en temas de arquitectura de datos. Entonces, tengo que saber qué habilidades tengo a nivel de decisiones. Por ejemplo, oye, los, eh, los business users o los business leaders, vamos a disponibilizarle todo en Power BI. ¿Saben realmente utilizar Power BI? ¿Saben cuál es el potencial que tiene Power BI? ¿No? Entonces, muy probablemente están formalizados con el Excel. Pero ya no vamos a utilizar Excel, vamos a utilizar Power BI. Entonces, hay que empezar a hacer un levantamiento también de las capacidades y habilidades con las que tiene mi equipo, ¿no? Por ejemplo, y una de las cosas que, por ejemplo, yo he visto en el BCP, es que yo hace tres meses, cuatro meses he capacitado al equipo de, eh, de Data Model, de Data Model y el de Data Architect. ¿Correcto? Del BCP. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos en su evaluación de desempeño han detectado de que hay algunos puntos importantes de poder reforzar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen? Capacitan a su equipo. Entonces, eh, como dicen acá, como dice la lámina, ¿quién puede ayudar a la transformación de los datos, no? Tienes que empezar a encontrar actores importantes en distintas áreas para que apalanquen, ¿correcto? Y sean ese motorcito que empuje al desarrollo de toda tu estrategia de datos, ¿sí? Y como podemos ver acá, evaluar la madurez, ¿no? Oye, yo trabajo en BI, ¿correcto? Trabajo en ML, trabajo en temas de Big Data, ¿no? Trabajo en seguridad y autenticación. ¿Cómo estoy? Oye, ¿cómo ingesto mis datos? ¿Cuáles son las tecnologías que domino? ¿A dónde quiero llegar? Se dan cuenta que acá empezamos a ver oye, ¿cuál es mi situación actual a nivel de tecnología? ¿Qué es lo que realmente hoy estoy haciendo en datos, ¿no? Y, eh, ¿qué es lo que yo quisiera? ¿Correcto? Como dice acá, ¿no? El asist de capacidades, ¿no? Ahora, eh, el to be, el por hacer, no, pero primero tengo que efectivamente darme cuenta cuál es mi situación actual, ¿no? Entonces, tienes que hacer un mapeo, efectivamente, de la madurez en temas de datos. Y ahora, por ejemplo, vamos a darnos acá, ¿no? Las capacidades en cloud. Oye, quiero implementar Azure, quiero implementar AWS, quiero implementar, eh, GCP, ¿ok? ¿Qué tantas tecnologías de Big Data hoy en cloud estoy utilizando? ¿Qué tantas tecnologías de data, no? De base de datos estoy utilizando en nube. No, todas mis infraestructuras están localmente. Ah, ok. Entonces, tenemos que evaluar realmente cómo estamos, ¿correcto? Para dar el siguiente paso, ¿no? El futuro, ver, visionar el futuro, ¿sí? Y luego, una vez que ustedes han hecho todo este análisis, a dónde quieren llegar, todo el tema, ¿no? Ya se han conocido, han hecho una retrospectiva interna, viene el tema de la comunicación, ¿no? Dentro de la parte de la comunicación, como se dice, es, oye, adopto, por ejemplo, una metodología ágil para el desarrollo de los proyectos, ¿no? ¿Cuál va a ser el canal de comunicación para empezar a adoptar, ¿correcto? Y, eh, dirigir toda esta estrategia de datos dentro de la organización. Y como podemos ver acá, ¿no? Otra de las cosas que, ustedes muy probablemente están escuchando, es la formación de los COEs, ¿no? Los centros de excelencia, los centros, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, comienzan a generar temas de innovación, ¿no? Entrega continua, el tema de la gobernanza. Entonces, todo esto se comunica bajo un estándar, bajo una estructura, ¿no? Que constantemente está generando nuevos, como se dice, activos, ¿no? Prueba y error, prueba y error, para poder al final llegar a tener un producto sostenible en temas de datos. Y una vez que ustedes ya tienen esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que viene? Viene el tema de una arquitectura de referencia, ¿correcto? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el diploma, porque el diploma es más técnico, ¿sí? Vamos a hablar, oye, ¿cómo implemento una solución o una arquitectura de referencia dentro de mi empresa, ¿no? Cómo puedo, como se dice, ¿no? Antes de construir, yo empiezo a diseñar, comienzo a generar, como dice un arquitecto, va a evaluar, va a visionar efectivamente cómo va a quedar la casa, ¿no? Y muy probablemente te haga un render y te haga todo el tema de un video para que tú puedas ver efectivamente cuál va a ser, ¿no? Esta solución. Y esto lo hacemos a través de MVP, ¿correcto? Y finalmente, una vez que tú tienes tu arquitectura, tu solución tecnológica, hay que crear un modelo operativo de entregas de productos de datos. Oye, voy a tener Cloud Engineer, voy a tener Product Owners, voy a tener Arquitecto de Datos, voy a tener Data Engineer, voy a tener Data Ops, voy a tener un gerente de datos, ¿qué tan complejo va a ser mi estructura organizacional a nivel de datos? Voy a tener científicos de datos, voy a tener un Machine Learning Engineer, ¿correcto? Voy a tener un Data Analyst, voy a tener, como se dice, Business User, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la estructura? ¿Cómo voy a gobernar estos datos, esta estructura, ¿no? Y este es como la entrega, como dice acá, ¿no? El modelo de operaciones de la entrega de productos de datos. Entonces, acá ustedes se están dando cuenta que efectivamente se comienza a construir, a solidificar esa estrategia de datos porque estoy definiendo los roles, los perfiles, las actividades, ¿correcto? ¿Cómo esto se alinea a la visión estratégica? ¿Qué es lo que espero a través de una arquitectura de referencia, ¿no? Y muy probablemente al final de estas etapas que ustedes vienen desarrollando, ¿qué es lo que van a lograr? Muy probablemente van a lograr una visión de negocio, ¿no? A un largo plazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco años. A corto, mediano, largo plazo, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, lo pueden alinear como en imagen que hice puesto, ¿no? Me dice, por ejemplo, Q3, ahorita 20, 24, migración de reportería. Ok, estamos justo en esa migración a Power BI. Entonces, implementación del data lake. Ah, ok, toda esta reportería se va a implementar entre el Q1, Q2, ¿correcto? Ah, pero mira, a nivel corporativo estamos implementando un nuevo sistema para la creación, bueno, de la arquitectura base, porque estamos tratando de adaptar nube. Ah, ok, entonces esto va a estar aproximadamente para el Q1, ¿no? De 2025. Por ahí hay un proyecto que está dentro de la empresa que se llama SAP Business One o la implementación de un URP. Ok, ¿cuánto se estima que se va a terminar? Ah, ok, mira, SAP Business One va a estar aproximadamente con evaluación de proveedores a mediados del segundo Q, ¿correcto? Implementado, se estima que va a estar a finales del Q2, o sea, a finales casi del 2025, ¿no? Y esta data debería tener un primer MVP o un primer entregable aproximadamente al 2025. Se dan cuenta que ustedes, a medida que van creciendo, no sé, por acá, integración de plataformas SCADA, cuando hablamos de IoT, oye, ¿sabes qué? Mira, sí, estoy tratando de implementar, pero muy probablemente no sea en estos Qs. Ah, mira, la implementación de IoT de SCADA va a estar para este periodo. Vamos a poner que esto está más abajo, ¿no? Entonces tú tienes una visión que aproximadamente para el 2027 vas a tener implementado dentro de tu solución de ingeniería de datos la plataforma de SCADA, pero te das cuenta que está alineado a la misión estratégica de la empresa, porque el implementar una plataforma SCADA no necesariamente pasa por un proceso de ingeniería de datos, ¿no? Pasa por una implementación organizacional que necesitas muy probablemente esta plataforma, ¿no? Y nosotros nos apalancamos de IoT para poder capturar esos datos y llevarlos a nuestro ecosistema de datos. Alguien por ahí dirá, oye, ¿sabes qué? Estamos migrando a SAP Business One. Oye, ¿esto tiene que ver algo con el dato? No. Muy probablemente no sea del tema de Data Analytics, porque es un proyecto corporativo, organizacional, de transformación, de estandarización de procesos. Pero en algún momento la información que se va generando va a ser información que va a ser input para nuestro proceso de Data Lake, de e-house, ¿no? Entonces, de esta manera sí tiene que estar alineado mucho a las estrategias corporativas que puedan existir, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Una vez que tú tienes este roadmap, muy probablemente tú vas a decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a tener una arquitectura de referencia con una visión tecnológica. No, muy probablemente tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo voy a implementar IoT aproximadamente para el Q1, porque justo estoy viendo temas de interacción con SCAD y quiero hacer un tema de pronósticos de mantenimientos, ¿no? Preventivos antes de correctivos. Ah, ok. Entonces, yo estimo, por ejemplo, para el tema de Machine Learning, ¿no? Implementarlo aproximadamente en dos a dos años, de dos a cuatro. Entonces, te das cuenta que ya la implementación de Machine Learning ya pasa a ser algo de mediano plazo, ¿no? No necesariamente viene a ser un corto plazo, una implementación a corto plazo. Muy probablemente a corto plazo, ¿qué tenías por acá? Ah, migración de la reportería, creación de la arquitectura base, ¿ok? Entonces, muy probablemente de un año a dos años, esto podría estar pintado de azulito, donde tú vas a crear los pathlines que deberían estar siendo ya los procesos de ingesta de tus plataformas on-premise o de tus plataformas fuentes hacia tu ecosistema, tu arquitectura de referencia dentro de la nube. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Hemos partido de lo general que era la estrategia corporativa, ¿correcto? Hasta llegar a una arquitectura base que va a estar alineado y va a estar soportando todas las estrategias que se van a realizar dentro de la organización, ¿no? Entonces, ahí estamos teniendo ya un roadmap de cuál es la visión. Oye, de acá a un año, dos años, voy a empezar a implementar Machine Learning para esta solución X. ¿Te das cuenta? Entonces, habiendo visto toda esta parte estratégica, ¿correcto? Que es súper importante, vamos a hacer una arquitectura de referencia, ¿no? Capaz vamos a poner dos, tres juntos dentro del tryout, ¿sí? Pero una de las cosas que justo vamos a ver es que, por ejemplo, los ingenieros, ¿correcto? Todos los alumnos que llevan el diploma Data Engineer, ¿no? Comienzan a construir, por ejemplo, un Data Lake, ¿no? Y esto se van a dar cuenta que está muy asociado a lo que hemos visto. El primero, hay que identificar el caso de negocio, ¿no? Hay que identificar a qué estrategia organizacional vamos a estar apuntando, ¿correcto? Por ejemplo, acá te hablan de que es un sector de farmacia, que el objetivo es integrar todos los datos, ¿no? Es la construcción de un Data Lake. Entonces, una vez que tú partes del Business Case, de qué es lo que necesitas, ¿no? ¿Cuáles son los datos que necesitas para cumplir esa actividad? Vas a tener que tener la necesidad de tener los datos en propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Llevarlos desde el origen, desde donde se encuentran estos datos, y tenerlos tú en un repositorio central. Cuando hagamos repositorio central, vamos a decir así, puede ser una data estructurada, donde lo podrías tener dentro de un Data Warehouse, o podrías tener un Layhouse, o un Data Lake, ¿correcto? También como repositorio. Entonces, pero tenemos que tenerlo dentro de un ecosistema donde nosotros podamos realizar todo el tema de la gestión de los datos, ¿no? El procesamiento, la transformación, la lectura. Una vez que tú tienes esto, oye, acá viene el tema, ¿no? Oye, el tema de la arquitectura. ¿Qué plataforma, si no está definido, tengo que generar un producto mínimo viable? Este producto mínimo viable está relacionado, muy probablemente hoy en día, a la utilización de alguna nube, ¿correcto? Entonces, hay que definir si es que hay alguna nube que ya se tiene definida por un lineamiento corporativo. Por ejemplo, en algún momento tomo una cotización de un cliente que quería hacer toda su solución en Google Cloud. Y yo le digo, ¿y cuál es el motivo? Porque efectivamente el corporativo trabaja en Google Cloud y tenemos que empezar a adoptar los lineamientos del corporativo, ¿no? Por otro lado, otro cliente me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ver un costo efectivo de las tres nubes y quiero ver cuál es la que más se alinea a lo que yo busco, ¿no? Me dio ciertos factores de decisión claves para poder elegir cuál es el proveedor de nube, ¿no? Alguien me dirá, oye, yo necesito una factura en Lima, ¿no? Y para eso necesito que el proveedor de nube tenga un partner al cual yo facturar y él me puede emitir una factura con el IGB. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchas casuísticas, ¿correcto? O factores de decisión que se tiene que tomar al momento de elegir un proveedor de nube, ¿no? No solamente decir, oye, ¿cuál es el que más demanda hoy en día en las organizaciones? Y hay que esto alinearlo a las métricas que busca con los stakeholders, ¿no? Y luego que yo definí la parte estratégica que hago, la parte del desarrollo, la construcción de mi modelo de Machine Learning, por ejemplo. Mi modelo de un Data Lake, de un Lake, de un Warehouse, ¿no? Y de ahí viene la explotación. Oye, si es un reporte, muy probablemente sea Insights, reportes ad hoc, o Google Data Studio, por ejemplo, que te dicen acá, que es una revisualización. Puede ser Power BI, puede ser Tableau. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el MIP que ustedes muy probablemente van a estar desarrollando dentro del proyecto integrador con las tecnologías que van a ir aprendiendo, ¿no? Y acá yo les enseño, por ejemplo, una solución, ¿correcto? Que hizo un grupo del Diploma Data Engineering. Por ejemplo, esta era la construcción de una arquitectura de datos, ¿correcto? Para el Hotel Kuntama. Hablan del modelo de negocio, cuál es el objetivo, cuál es el rubro, cuál es la solución, ¿no? Arman su arquitectura de referencia, las tecnologías que utilizaron, ¿correcto? Te explican, ¿no? Oye, que toda la información está en un SQL Server, generan toda su solución dentro de la nube. Sí, te explican qué haces por cada capa, la ingesta, el storage, el procesamiento, el workhousing, la visualización, ¿no? Y al final, como ellos estaban buscando visualizar los datos, generaron un tablero, ¿correcto? Como pueden ver acá, a nivel visual, con toda la información que ha sido previamente procesada, ¿no? Y, por ejemplo, acá también vemos una arquitectura de referencia, ¿correcto? Que es lo que estábamos hablando, una arquitectura de referencia que ustedes podrían implementar en Google Cloud cuando hablamos de datos de marketing, ¿no? Entonces, con Google BigQuery, ¿no? Algunas soluciones de ingesta. Entonces, como ustedes pueden ver, esta solución luego lo llevan en la práctica con todas las tecnologías que se vienen enseñando en el diploma y de esta manera nosotros podríamos tranquilamente desarrollar una arquitectura de datos de referencia. Entonces, una arquitectura de datos de referencia va a tener cinco puntos importantes que sí me gustaría que en este momento podamos desarrollarlo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos somos en sala? Somos cerca de 30 personas. ¿Ok? Entonces, vamos a armar una arquitectura de referencia. ¿Ya? Todos vamos a ir a Dry Out. ¿De acuerdo? Y cada uno lo va a ir siendo de acuerdo a cómo a cómo ustedes ven actualmente la organización o la empresa donde ustedes trabajan. Entonces, vamos a irnos a Dry Out y esta va a ser la parte un poquito práctica. ¿De acuerdo? Y una arquitectura de referencia, chicos, entren a esta aplicación, Dry Out, ¿no? Le ponen acá donde dice Device, le dicen Cue New Diagram y le van Blank Diagram. Así de simple. ¿Ok? Y le damos Guardar. Le pueden poner un nombre, le vamos a poner la arquitectura de referencia. ¿Ok? Chicos, a ver, un minutito para que todos podamos llegar acá. Sí, claro. Escribimos Dry Out, así. Dry Out. Y aquí voy a copiar. Copiar el enlace. Acá viene la parte aplicativa de la que hemos visto en la clase de hoy. ¿Ok? ¿Ok? Entonces entramos, Dry Out, le ponen Cue New Diagram, crear, y ya está. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer, chicos, es utilizar, por ejemplo, este que se llama, bueno, rectángulo. ¿Sí? Lo arrastra. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, ustedes lo que van a poner, van a arrastrar así de sencillo. Y por ejemplo, la primera etapa de una arquitectura de referencia son las fuentes de bases de datos. ¿Correcto? Entonces ustedes acá van a poner fuentes. ¿Sí? Fuentes de información. ¿Sí? Entonces tenemos la fuente de información. Y por ejemplo, alguien me dirá alguna fuente de información que tienen en su empresa. Yo he mencionado dos algunas. Pero a ver, algunos de ustedes en el chat me podrían mencionar qué fuentes de información tienen en su empresa. Alguien me dirá, oye, una base de datos de SQL Server. ¿No? Alguien me dirá, oye, tengo Salesforce. ¿Qué otras bases de datos o fuentes de información ustedes tienen? Alguien me dirá, una base de datos de call center. ¿Se dan cuenta que tenemos muchas? ¿Alguien me la podría mencionar por el chat? ¿Chicos? ¿Nadie? ¿Qué fuentes de información tienen en sus empresas? Ok, perfecto, Jan. Entonces, efectivamente, tenemos muchas fuentes de bases de datos. ¿Correcto? Puede ser data estructurada, ¿no? Como las que ustedes han mencionado, o podría ser también data no estructurada, o data sin estructura, como se dice, ¿no? O semiestructurada. Entonces, por ahí, por ejemplo, ¿qué base de datos tenemos? Vamos a ponerle SQL. ¿Correcto? Tenemos muchas bases de datos SQL. ¿Correcto? Puede ser MySQL, puede ser Postgres. ¿Correcto? ¿Qué más podemos tener? Por ahí me pusieron Core de Data. ¿Correcto? Web, Chatbox. ¿Correcto? GCP, compra de datos. ¿Alguien compra datos todavía? ¿En Perú está prohibido? Ok, vamos a decirle, bases de datos. Oracle, MySQL, Postgres. ¿Correcto? Alguien dirá, archivos planos. ¿Correcto? Entonces, alguien me dirá, oye, archivos planos. Ustedes saben, ¿no chicos? Como ustedes lo vean. ¿Ok? Alguien ponga SAP, ponga su base de datos. ¿Qué es lo que tengo acá? Archivos planos. CSV, TXT, ¿Correcto? Tengo otros archivos planos. ¿Ok? Esto normalmente le ponen como... ¿Correcto? Ya sabemos que es Excel, CSV. ¿Qué otras fuentes de información así general tenemos? O sea, vamos a ponerle bases de datos. ¿Ya? Por ahí tenemos también APIs. ¿Se han escuchado las famosas APIs? ¿No? Las APIs de Facebook. ¿No? Tenemos APIs. ¿Ya? Por ahí dijeron, oye, ¿sabes qué? Tengo información de Drive. ¿Correcto? temas de IoT. El protocolo, por ejemplo, MQTT. Dispositivos IoT. ¿No? Y por ahí alguien dirá, oye, ¿sabes qué Juan? Archivos, ¿en dónde encuentro los archivos planos? Ah, los tengo en servidores SFTP. ¿Correcto? Ah, acá los tengo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay, vamos a ponerle acá, otros, ¿ya? Entonces, en este punto, nos damos cuenta que tenemos múltiples fuentes de información. Entonces, tenemos solamente, ¿no? La primera capa, que es, ustedes hagan, por favor chicos, ustedes pongan dentro de su arquitectura de referencia distintas, las bases de datos que puedan tener dentro de su compañía. ¿Ok? Entonces, segundo punto, ¿ok? Segundo punto, ¿qué más tenemos? Ah, una vez que yo tengo las fuentes de información, ¿ya? Vamos a tener la parte de, la parte se llama la primera capa, ¿correcto? La primera capa se llama la capa de ingesta, ¿correcto? Ingesta de datos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener servicios que te van a permitir hacer la ingesta o la recolección de datos. ¿Ok? Va a haber servicios, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Entonces, ustedes tienen ingesta o recolección de datos. En este punto, la ingesta o recolección de datos está basada por dos características. Los servicios, ¿correcto? Que son propios de la nube y que se encargan de conectarse a tu base de datos on-premise y llevárselo a la nube o tú, desde una plataforma externa al proveedor de nube envías los datos a través, por ejemplo, de la utilización de los SDKs. ¿Qué son los SDKs? ¿Correcto? Esto viene de la palabra software development kit que es un, vamos a decir así, tiene distintos lenguajes de programación para que tú te puedas conectar desde tu código, ¿no? Y conectarte a los servicios en nube. Entonces, en este punto, ¿sí? Tú puedes, por ejemplo, en AWS el servicio se llama Voto3 que al final es una librería en Python que te permite interactuar desde tu código local o desde el servidor con los servicios que tienes en la nube dándole las configuraciones necesarias de credenciales. ¿Sí? Entonces tú tienes, por ejemplo, en Azure ¿cuál sería? Data Factory, por ejemplo, uno de los más conocidos, ¿no? Data Factory. Data Factory va a poder conectarse a tu base de datos MySQL y luego vas a poder llevártelo a tu entorno de nube. ¿Correcto? Por ahí alguien me dirá el tema de Data Migration Service. ¿Correcto? Data Migration. ¿Sí? Que lo tienen casi todos los proveedores de nube, ¿ya? Data Migration Service en AWS, en GCP. ¿Correcto? Y así vas a tener múltiples servicios de ingesta o también los SDK. ¿Correcto? Ustedes SDK, por ejemplo, en Python para AWS que se llama Voto3. ¿Correcto? Y así ustedes van a tener en GCP, por ejemplo, por ejemplo, ustedes ponen SDK de Python para vamos a poner GCP. ¿No? Y acá te dicen, ¿no? Acá está, Python Cloud Client Libraries. Y acá te dice, ¿no? Oye, para que te puedas conectar, no sé, vamos a buscar un servicio conocido, Cloud Storage. Tiene un servicio que acá está, ¿no? Se llama, por acá lo vamos a instalar. ¿Dónde está? Ok, bueno, te dice habilitar y por acá tienes códigos de ejemplo, ¿no? Pero acá está, ¿no? Entonces ya tú tienes los ejemplos de Python para conectarte a Storage. Entonces, los SDKs. Vamos a ponerle SDKs. ¿No? Y hay más, ¿correcto? Hay plataformas que también te permiten conectarte. Ahora, una vez que tú tienes esos servicios de ingesta, recolección, que es como la puerta, ¿correcto? o los que se van a encargar de llevar los datos desde el on-premise a la nube, vas a tener una capa que se llama una capa de almacenamiento. ¿De acuerdo? Esta capa de almacenamiento, chicos, ¿sí? Esta capa de Storage o almacenamiento, vamos a ponerle, va a depender mucho de cuál va a ser tu solución. Si vas a hacer un Data Warehouse, por ejemplo, tú muy probablemente vas a tener que trabajar con Redshift y estás por AWS Redshift, si estás por GCP, sería BigQuery. ¿Correcto? BigQuery. Si estás por Azure, sería Synapse, por ejemplo. Synapse, ¿correcto? Para temas de Data Warehouse. Y ahora, si tú me dices, oye, yo quiero construir un Data Lay, ¿correcto? ¿Qué servicio podría utilizar, Juan? Ah, yo podría utilizar un Cloud Storage. ¿Correcto? Un Cloud Storage en GCP. Podría ser un famoso S3. ¿Correcto? En AWS. O un Azure Data Lay Storage o Block Storage en Azure. ¿Se dan cuenta? Y acá, chicos, esto es porque estamos hablando de analítico. Pero alguien me dirá, ¿sabes qué, Juan? Yo todavía trabajo con un tema on-premise, ¿correcto? Y estoy haciendo solamente una migración a mi entorno de nube, pero con un servicio que pago de manera mensual. Y tiene muchos servicios como Azure SQL, ¿correcto? Que te habilita a tener una base de datos SQL Server, ¿no? En la nube. Entonces, tú vas a poder también tener estas posibilidades dentro del servicio de Storage. Entonces, como te das cuenta, tiene servicios de cómo voy a llevar los datos desde mi fuente de información hacia la nube, dónde los puedo persistir, y ahora, yo también, cómo los voy a procesar una vez que lleguen a la nube. Y para eso, ya ustedes, y acá, por ejemplo, ustedes podrían también hablar sobre Snowflake, ¿correcto? Que es un servicio ¿sí? Netamente Cloud, ¿correcto? Snowflake, para que no esté líquido. Y ahora, si se van para la parte superior, y ustedes saben esto, chicos, ustedes digan, oye, quiero trabajar con BigQuery, quiero trabajar con Provestore, quiero trabajar con una base de SQL, ¿se dan cuenta que están generando su arquitectura? Y ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la parte de procesamiento. ¿Cómo voy a procesar los datos de una capa a otra? Ah, ok, ustedes van a escuchar del famoso, que hoy en día se utiliza mucho, el famoso Databricks. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, ustedes tienen procesamiento. ¿Es el único? No. Ustedes pueden trabajar, hay distintos servicios de procesamiento, como por ejemplo en AWS Glue, ¿correcto? Tienen también SINAS por la parte de procesamiento, ¿sí? Tienen otros servicios como Data Fusion, ¿correcto? Data Fusion. El mismo, Data Factory, también te sirve para hacer procesamiento. También tiene la funcionalidad de PL. ¿No? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que existen distintos servicios para poder crear mi arquitectura de referencia. Y finalmente, ¿qué es lo que viene ya? ¿No? Faltan dos capas finales y con esto vamos a terminar lo del laboratorio del día de hoy. Es la parte de poder crear, ¿no? Vamos a ponerle nuestra capa de consumo, ¿correcto? Y acá en la capa de consumo viene todo el tema de reportería, ¿correcto? El Power BI, el Tableau, o el Excel capaz que se conecta a una de estas bases, ¿no? Entonces, acá viene todo el tema de reportería. ¿Cómo yo voy a disponibilizar los datos? ¿En un dashboard? ¿Lo puedo disponibilizar también con un API? Sí, también puedes generar un API. Por ejemplo, también temas de Machine Learning. ¿Cómo generar un tema de Machine Learning? Ah, ok. Entonces, está en mi capa de consumo, ¿correcto? Hay distintos servicios para temas de Machine Learning, ¿no? Hay distintos servicios de visualización de datos. Y una vez que tengo todas estas capas, voy a tener una capa transversal, ¿de acuerdo? Una capa transversal que es la capa más orientada a la gestión. Si estoy trabajando, por ejemplo, en nubes, muy probablemente tengo que utilizar el servicio de IAN, ¿correcto? En AWS y GCP, ¿correcto? O User en Azure, ¿no? Algún tema de DevOps, por ejemplo, un Gitcap, ¿correcto? Vamos a ver si está por acá, un Gitcap para todo el tema del versionamiento, ¿no? De nuestro código, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ah, el tema de la orquestación. Ah, por ahí han escuchado algún tema de, por ejemplo, Airflow, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo se está por acá? ¿No? Apache Airflow. Entonces, ustedes se están dando cuenta que efectivamente comienzo a hablar de distintas tecnologías que van a ser transversal, ¿correcto? Van a ser transversal a mi solución de ingeniería de datos. Porque para tener todo el tema de accesos a IAN, ¿no? El versionamiento. Ah, por ahí también tengo todo el tema de Logging. ¿Correcto? Para poder ver los logs en GCP. Ahí está. Cloud Logging. Y alguien me dirá, oye, Juan, temas de seguridad, ¿dónde lo tendría que ver? Ah, pues. Entonces, se están dando cuenta que efectivamente, y esto va para más, chicos, o sea, estamos ya generando una arquitectura de referencia que vamos luego a implementar dentro de nuestra organización. Pero se basa, ya, esto es, ¿no? La capa de gobernanza y monitoreo. ¿Sí? Entonces, que es cross a todas las capas. ¿De acuerdo? Oye, porque yo para poder obtener de mi fuente necesito un permiso en IAN para que pueda tener el acceso y pueda conectarse y dejar los datos en mi capa de storage. ¿Ok, chicos? Entonces, en este sentido, se van a dar cuenta que efectivamente tenemos una estructura de referencia dentro de nuestra solución y a esto hoy en día se le llama una arquitectura moderna de datos. Como, por ejemplo, si yo pongo arquitectura moderna de datos, miren, yo le pongo imágenes y le pongo Azure, por ejemplo. Azure me dice que acá está mi arquitectura moderna de datos de referencia correcto utilizando Database. Miren acá. Y acá te explica. Si lo agrandas, por ejemplo, acá ustedes se van a dar cuenta justo lo que hemos hablado. Ingesta, Storage, procesamiento, bueno, servicio, le dicen acá, monitoreo y gobernanza. Y acá tenemos distintos servicios. Azure Purview, Azure DevOps, o sea, pero eso está enfocado netamente en Azure. Pero justo lo que hemos hablado ahorita de una arquitectura moderna de datos, también lo hace referencia Azure con esta arquitectura. Se los paso para que lo puedan leer, para que lo puedan profundizar, ¿sí? Pero en esencia es lo que hemos venido conversando, pero a un nivel general. ¿Ok, chicos? Y eso ha sido todo por esta primera, vamos a decir, esta sesión, ¿no? Esta charla. No sé si por ahí tienen alguna consulta, alguna duda, sino para dar pase al equipo comercial. Gracias al profesor Juan Salinas y como la han podido escuchar, en caso tengan consultas, comentarios, que quieran trasladarla, trasladarla al profesor, pueden enviarnos estas a través del chat, que lo vamos a mantener por unos momentos todavía de forma activa. Mientras, esperamos que lleguen sus consultas, vamos a complementar con la parte comercial. Permítame, profesor, un momento a mí compartir pantalla para poder presentación. Gracias. Vamos a ir con Josmary Sánchez, quien precisamente nos va a complementar la información respecto a todos los requisitos y detalles que corresponden a esta especialización. Josmary, buenas noches, te podemos escuchar adelante. Hola, Diego, muy buenas noches, muy buenas noches con todos nuestros participantes que nos han acompañado desde el inicio de este webinar. Yo acá, muy contento, a través de poder participar para comentarles un poco más sobre uno de los programas favoritos de nuestros alumnos, sobre uno de los programas que más han ganado terreno en los últimos meses, en los últimos años, inclusive tan a la par como los programas de ciencia de datos. Así que, para mí es un gusto poderles comentar, estimados, que estamos a tan solo 23 días de dar inicio a una nueva edición totalmente repotenciada a nuestro diploma Data Engineer. como bien lo dejó claro nuestro ponente Juan, es realmente un programa que está ganando mucha relevancia en las organizaciones y todavía aparentemente tiene un gran futuro y por eso tiene bastante importancia iniciarnos en esta disciplina y sobre todo para los que son amantes de la data. Así que, este 27 de noviembre tenemos inicio de esta nueva edición. es un horario bastante cómodo, solamente vamos a tener dos clases a la semana, lunes y miércoles de 7 y media a la noche a 10 y media totalmente en vivo, son clases en vivo en su modalidad online y adicionalmente también son sesiones que se van a grabar para que todos los participantes en su aula virtual siempre puedan acceder a las grabaciones y así puedan poder reforzar todos esos conocimientos que van a ir aprendiendo sesión a sesión. Creo que no se ve la pantalla. Un compañero nos está diciendo que no, no sé Diego si me escucha, ¿se estará viendo la pantalla? Yo sí veo la pantalla. Sí. Ah, ya, ya, ya. Muchas gracias Roy, nos confirmaron que sí se ve. Ok, estimado, entonces como ya sabemos que iniciamos muy pronto este 27 de noviembre, acá les voy a mostrar de manera, digamos, esquemática un poco sobre cómo es la malla curricular de este diploma para que ustedes tengan una mejor idea de qué es lo que van a aprender durante el desarrollo de este diploma y en qué orden vamos a ir trascendiendo los conocimientos y forma parte de este diploma, ¿no? Acá es muy importante poder resaltar que este diploma no solamente va a hablar de herramientas on-premise o solamente va a hablar de herramientas en la nube, ¿no? sino al contrario tiene un balance entre las herramientas y tecnologías on-premise así como las herramientas y tecnologías de la nube. Eso es lo que ha hecho tan potente este diploma porque es uno de los más completos que ustedes van a poder encontrar y les va a dar a ustedes la oportunidad de que se puedan defender en cualquier escenario y puedan adaptarse a cualquier organización. Primeramente vamos a tener un taller de marca personal. Esto es muy importante porque no solamente nuestros conocimientos nos van a quizás ayudar en ese momento en el que necesitamos poder proyectar nuestro talento nuestras habilidades también damos tips y herramientas para nosotros mejorar nuestra empleabilidad para también saber defendernos y abordar una entrevista de trabajo y por qué no saber estructurar un CV un currículo, ¿no? Entonces este es un plus que tenemos en nuestro diploma y es muy importante nos aporta esas habilidades comunicativas que necesitamos ser un poquito más conscientes para que nos vaya muy bien en todas las oportunidades que realmente decidimos conseguir. Y ya para entrar de lleno a lo que es el diploma primero vamos a ver lo que es Python for Data Engineer. Python no solamente es una herramienta para hacer análisis de datos también para hacer procesos de ETL así que vamos a conocer todo lo que tiene que ver con Python para procesos de ETL también para el manejo de datos, ¿no? Luego de allí pasamos a algo similar pero ahora con la herramienta de SQL donde por supuesto vamos a ver todo lo que tiene que ver con el lenguaje de Transact SQL también confusiones y tópicos avanzados y de allí por supuesto nos vamos a bases de datos no SQL porque para los más conocedores saben que para Big Data tal vez las bases de datos no SQL son las más utilizadas porque de alguna manera permiten que se puedan manejar mayores volúmenes de información así que también las vamos a ver las vamos a integrar y allí pasamos a Big Data Processing muy importante porque ya entramos a un nuevo mundo ya entramos en la nube vamos a ver la introducción a Big Data de allí ustedes también van a conocer un poco sobre Hadoop todo lo que es almacenamiento procesamiento y como bien lo mencionó nuestro docente Juan también van a ver lo que es ingeniería de datos con Databricks en ese módulo de allí pasamos a lo que es Cloud Data Engineering y ahí sí vamos a conocer las tres plataformas vamos a conocer los servicios de ingeniería de datos para AWS que es Amazon para GCP y también para Azure así que bien bien interesante bien potente este módulo y luego allí pasamos a Data Visualización Fundamental porque es muy importante que tengamos también habilidades comunicativas para construir dashboard para poder visualizar los datos que queremos comunicar los resultados que queremos mostrar así que con Power BI vamos a aprender a conectar a estas herramientas de la nube también a estas herramientas on-premise y vamos a poder conectar también con datos relacionados entonces es muy importante también resaltar este módulo de Data Visualización y de allí vamos a ver también lo que es Way Scrapping muy interesante para conocer esta herramienta de extracción de datos y muchas cosas más así que lo tenemos allí bien bien no puede no nos hace no nos ha faltado en esta malla curricular y de allí vamos a algo que Juan también mencionó que es DataOps donde vamos a ver una práctica de gestión de datos donde va a estar involucrado lo que es arquitectura también flujo de datos así que es muy importante también entender la diferencia entre DataOps DevOps integrar esas dos definiciones y empaparnos un poco más y de allí pasamos a lo que es Data Integration y Orquestación que por ahí también vi que Juan proyectó un poco sobre Apache Airflow así que van a conocer sobre esa plataforma también para lo que tiene que ver para el flujo de datos ¿no? para la planeación así que no menos importante también lo tenemos allí integrado en nuestra malla curricular y por supuesto que tenemos el proyecto integrador porque la idea es que todos nuestros participantes todo este cuerpo de conocimiento lo puedan integrar y lo puedan plasmar desde cero con una metodología para la cual van a tener sus asesorías van a formar sus equipos van a tener sus sesiones de avance para que puedan llegar al final de nuestro diploma con un proyecto de calidad totalmente replicable en la vida real en cualquier organización y ustedes ya se sientan todos unos Data Engineers y con las máximas capacidades para lograr sus objetivos y romperlas en sus organizaciones por favor Diego me ayudas con la siguiente diapositiva ok y por supuesto uno de nuestros mejores atributos son nuestros docentes expertos que están día a día en la cancha día a día demostrando aplicando estos conocimientos inclusive trayendo las necesidades de las organizaciones a nuestro diploma porque nuestra malla curricular se ha formado también gracias al apoyo y a la iniciativa de estos docentes que nos han ayudado a plasmar un programa que realmente esté formando los profesionales que se estén necesitando en las organizaciones como tal cuando lo demostró Juan hoy con sus conocimientos y su experiencia en la planilla tenemos a Miguel García que es arquitecto de seguridad en TI tenemos a Oscar Barrientos que es líder técnico es también bastante experto en la parte de visualización de datos Ángel Tintalla que es Senior Data Engineer tenemos por supuesto a nuestro ponente de hoy a Juan Salinas que es Lead Data Engineer y tenemos a Tony Trujillo que es Data Architect tenemos a Claudia Aguilar que es la docente que nos ayuda en la parte de marca personal y tenemos a Víctor Gutiérrez que es especialista en integración de datos Senior así que ellos completan este gran equipo de docentes que realmente sin duda alguna es uno de nuestros mejores atributos en cada una de las ediciones de este diploma Data Engineer ok y bueno estimado antes de comentarles un poco más sobre esta super oferta comercial es muy importante resaltar que este diploma tiene triple certificación la primera certificación ustedes van a obtener un certificado como especialistas en Big Data que tiene que ver para uno de los módulos de este diploma y luego van a obtener el diploma como especialistas en ingeniería de datos que es por aprobar todo el diploma con su proyecto integrador y de allí todos todos los participantes de este diploma van a tener la oportunidad de acceder a la certificación internacional de CertiProf en Big Data Professional es una certificación que por fuera del diploma tiene un costo de 150 dólares pero los participantes de este diploma van a poder acceder a dar el examen para esta certificación totalmente gratis inclusive van a tener hasta dos intentos para que lo puedan lograr sin ningún tipo de costo entonces es muy importante resaltar eso esta triple certificación que va a lograr que ustedes tengan una experiencia totalmente enriquecedora durante este diploma y ahora para comentarles un poco sobre la oferta comercial estimados hasta en solo 23 días del inicio le traemos acá un super descuento uno de los mejores descuentos que vamos a otorgar en todo este proceso de inscripción y que prácticamente estamos brindando ya para ir cerrando con las inscripciones de este diploma pueden acceder al 45% de descuento a las personas que nos han acompañado esta noche y las dos primeras en matricularse tenemos un precio regular de este diploma de 8.490 soles y estimado ustedes pueden acceder a un valor de 4.669.5 soles y no solamente van a poder acceder a este 45% de descuento sino que también tenemos convenios comerciales con clientes de tarjetas de crédito BVA BSP y Dan's Club pueden acceder a este 45% de descuento y en 6 cuotas sin interés pero estimados no se preocupen si ustedes no son clientes de estas tarjetas también pueden coordinar con nuestros asesores que en breve les vamos a compartir sus datos para que ustedes le puedan consultar de qué manera pueden acceder también a cuotas sin interés pero ya acordando por interno fechas de pago que a ustedes les pueda convenir y de esta manera también ustedes puedan acceder a las facilidades de igual manera estimados les comento que aquellos que se animen a participar de este diploma van a tener otros beneficios adicionales como por ejemplo acceso a plataformas de estudio como MS Play donde están habilitados más de 80 cursos asincrónicos que ustedes pueden llevar a cabo ¿para qué? para que puedan reforzar conocimientos ya sea en SQL ya sea en base de datos no SQL en la nube hay cursos introductorios cursos un poco más avanzados así que desde el momento de la inscripción ustedes van a poder estudiar van a poder acceder a conocimientos que les permita nivelarse y prepararse un poco más para este diploma así que no pierdan la oportunidad estimados de poder consultar información para que mis compañeros que están en línea en este momento puedan brindarles todo el detalle y ya sea de esta capacitación u otra no pierdan digamos la oportunidad de no quedarse con la curiosidad con la duda de poder consultar todo el detalle que quieran conocer para que ustedes puedan evaluar su participación porque bueno estimados si no es ahora cuando será esas oportunidades que ustedes quieren conseguir y sueñan conseguir este es el momento para que puedan ir por ellas así que gracias Diego por esta oportunidad ya en menos de un minutito vamos a compartirle los datos de mis compañeros comerciales mientras cerramos el evento así que muchas gracias nuevamente por el espacio gracias a Josmar y entonces por complementarnos toda la información para poder ponerse en contacto con DMC se los vamos a compartir en breve pero les resaltamos la información que también vamos a aprovechar y colocarlo en pantalla una vez más ya conocen la oferta comercial con el 45% de descuento y los diversos beneficios que van a poder conseguir de inscribirse en este tipo de diplomas las posibilidades y facilidades de pago que también les brinda DMC pero también queremos dejarle en pantalla que en tres semanas y un par de días más estará comenzando el diploma data en general el 27 de noviembre así que aprovechen la oportunidad que está brindando DMC Perú el horario está establecido lunes y miércoles en la franja de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche ¿de acuerdo? y entonces les invitamos a revisar la parte inferior del chat donde van a poder encontrar los números de contacto del equipo de DMC para que les brinden diversas diversas explicaciones una atención personalizada según lo que requieran saber como las facilidades y procedimientos de pagos tenemos el contacto de nuestro asesor señor Gino Valenzuela para quienes nos están siguiendo desde Facebook les dicto el número de contacto es el 946-353-964 nos siguen desde otro país que no sea Perú recuerden anteponer el código más 51 una forma más práctica para quienes están en Zoom haciendo clic en el link los va a redirigir esto a una ventana en WhatsApp para que se pongan en contacto con Gino Valenzuela su número o su correo perdón en este caso si prefieren ponerse en contacto por correo electrónico es gino.valenzuela arroba dmc.pe de nuestro asesor especializado Miguel Oré del mismo modo tiene un link para escribir de una manera directa con él pero el número también para que lo puedan tener referenciado es el 981-459-715 correo miguel.ore arroba dmc.pe pues bien gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy es la información que le queríamos brindar antes Josmari nos quiere hacer una acotación Josmari adelante te escuchamos Diego muchas gracias bueno para aquellos estimados que tengan quizás dudas si cumplen o no cumplen con los requisitos para formar parte de este diploma de igual manera no pierdan la oportunidad de consultar mis compañeros están preparados para poderles ayudar con esa consulta inclusive tenemos apoyo a nuestros especialistas en caso tengamos que revisar algún perfil en específico para garantizarle al alumno que está apto de poder participar y de tener una grata experiencia y asimismo nosotros contamos también con un equipo de soporte técnico que va a garantizar que cada uno de los participantes tengan las herramientas tengan los programas las plataformas indicadas para que puedan llevar a cabo con éxito toda la parte práctica del laboratorio que está destinado a este diploma así que no se preocupen porque hay todo un equipo un área académica que está capacitado para que todo salga muy bien y cada uno cuenta con las herramientas que necesiten así que no pierdan la oportunidad estimado hemos pensado en todo en brindarles todas las facilidades todos los apoyos así que no duden en escribirle no duden en escribirle a mis compañeros Gino Valenzuela y Miguel Loret que están en este momento en línea preparados para poderles brindar información gracias Diego nuevamente muchas gracias también a nuestro ponente Juan Salinas por acompañarnos una vez más y bueno esperamos verlos a la mayoría formando parte de este diploma gracias gracias Josmari invitamos al profesor Juan de pronto quiere compartir unas palabras finales profesor vamos a escucharle adelante esperando que nos podamos ver en clase hay mucho que aprender todavía y mucho conocimiento por compartir eso sería todo nos vemos que tengan buenas noches un abrazo para todos muchas gracias al profesor Juan Miguel Salinas Ponce por estar a cargo de la ponencia de hoy y a ustedes finalmente mencionar le decía muchas gracias al profesor Juan Miguel Salinas y finalmente detallarles a ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales de DMC nos encuentran en Facebook e Instagram como dmc.pe para que estén al tanto de las diversas novedades anuncios promociones presentaciones como estas las que desarrollamos de manera gratuita para ustedes nos pueden seguir en las redes sociales para que nos no se pierdan de ningún detalle hasta una próxima oportunidad gracias por estar hoy con nosotros permiso que tengan una buena noche